Saludos mi gente, bienvenidos a otro episodio de Kiyasinfo, espero que se encuentren muy bien, miren esta belleza, miren esta belleza, una hermosura, me decidió florecer hace dos días atrás, entonces les voy a mostrar lo bellas que son, y esto es un tipo de Oncidium, miren el detalle de esta flor, miren esas manchitas que vienen del centro hacia afuera, hacia el pétalo, una belleza, y me obtiene esta otra vara de floración, eso tiene dos, y acá tiene como unos, yo diría siete capullitos, o botoncitos que van a abrir pronto, entonces la planta está en excelentes condiciones, como pueden ver, y bueno, vamos a, pueden ver, las hojas están perfectas, lo que vamos a hacer hoy es que la vamos a regar, porque ya la hace falta, miren, miren esta vara, cuando estas flores digan florecer, digan abrir, lo bello que se va a ver esto, este color precioso, y bueno, como les digo, la voy a regar, como es un tipo de Oncidium, esta orquídea requiere de mucha humedad, y prácticamente está sembrada en muscos, este es el nombre, si quieren saber qué tipo de orquídea es, si quieren pueden pausar el video para que lo escriban, porque es muy muy largo, entonces lo que vamos a hacer es que la vamos a regar, como estaba diciendo, porque requiere de mucha humedad, miren qué belleza, entonces esta orquídea, pues porque es una Oncidium, y todas las Oncidium les gusta tener el sustrato húmedo, entonces por eso está sembrada en musgo, porque retiene la humedad mucho más tiempo, y bueno, la ayuda a mantenerse contenta, feliz, porque si deja que el musgo se seque por completo, el pseudovulvo de la orquídea comienza a mostrar signos de deshidratación, y bueno, ¿qué son esos signos? pues prácticamente se empieza a arrugar, y ya ahí usted sabe que necesita agua, pero no queremos llegar a este punto, hay que echarle, hay que estar pendiente, pendiente de que el musgo esté húmedo, si ya está casi seco, ahí vuelve y le echa agua, es muy muy fácil, su cuidado, pienso que es más fácil que las Phalaenopsis, que las Catleyas, y otro tipo de orquídeas, por eso me encantan los Oncidiums, tengo varios, entonces si usted vive en un lugar muy húmedo, que llueve mucho, puede comprar esta orquídea, que de verdad, no se le van a podrir las raíces, nada de eso, porque eso le gusta a ellas, le gusta estar húmedas, bueno mi gente, eso era todo, quería mostrarles esta belleza, espero que les haya gustado el vídeo, compartan, compartan, y nos vemos en el próximo, adiós.